El día 25, el lunes 25, a partir de las 8 de la mañana ya comienza el dictado de todos los talleres, son 85 talleres que se dictan en la universidad, así que bueno, estamos esperando a los alumnos, hay más de 4.000 inscriptos en los talleres, bueno, por supuesto que ahora tenemos dos aulas más, que es el aula de cocina, tenemos una hermosa galería también, y tenemos un aula que la hemos recuperado, así que por eso van a poder entrar más alumnos, pero este año se han inscrito 4.000 personas. Ha quedado mucha gente en la lista de espera, es por eso que nosotros ahora hemos decidido que los cursos de computación y de manejo de celular, que son los más requeridos porque la gente quiere aprender a manejar su celular, sean cuatrimestrales, o sea, para que la gente pueda, para que haya mayor afluencia de gente en estos talleres, para que no se queden todo un año, sino que hagan 4 meses intensivo y luego, bueno, dejen el lugar para otras personas que también ya están en la lista de espera. Porque cada vez hay más gente que quiere venir a la UNATE, porque aquí en la UNATE no solamente encuentran conocimiento, y inclusive hacen cosas como, por ejemplo, artesanías, que les ayudan para también venderlas luego, las venden, hay mucha gente que después de la jubilación se dedica a hacer cosas con decor de confección, de pintura sobre tela, sobre toda superficie, enmarcado de cuadros, hay muchas cosas que ellos pueden hacer, muñecas, entonces, es también una salida laboral, pero también lo más lindo que tiene la UNATE, por lo cual nadie quiere dejar, porque tenemos alumnos cautivos, a veces que muchos se enojan, pero hay gente que está todo, quieren seguir quedándose, porque aquí encuentran mucho cariño, encuentran un compañerismo, encuentran una contención espiritual, anímica, así que se sienten bien, se festejan los cumpleaños, se sienten parte, parte de una familia que es la familia UNATE. Aquí hacemos prevención en salud, porque la persona que está contenta, que está feliz, que está contenida y que ocupa su mente, es una persona que no se va a enfermar. Así que yo creo que es muy importante todo esto, muy importante la inversión que hace el gobierno de la provincia en educación, en educación de los adultos mayores, porque esto no es un gasto, esto es una inversión, una inversión para que la gente se sienta contenta y vaya menos al médico, o sea, o si va, que no tenga que tomar tantos medicamentos, que se sienta contenta, que se sienta feliz, que tenga compañía, hay mucha gente que está sola, que está sola, entonces, bueno, viene aquí, encuentra familia, o gente que se ha jubilado y dice, perdí mis amigos, bueno, aquí hace nuevos amigos, así que bueno, por eso, Mariela, yo siempre digo esto, gracias al gobernador que apuesta a esta universidad, a esta educación para los adultos mayores, y gracias al doctor Juan Carlos Villamayor que nos banca en todo, que nos ayuda muchísimo, nos quiere, y nosotros lo queremos a él.